2 zonas del caca dale sube esta retocado, aca yo dejé uno retocado si retocado, si ya me imagino a uno le tiré un lanzaco hecho bueno vengan para acá vengan para acá, ustedes van a estar, ah no si, queda este nomás con las granadas, con las granadas Lucas, con las granadas este murió uno uy, quien tiró la granada se rebotan nunca, nunca ha sido granada adiós bien que mato? alberto parece si bien te muestro quien es el que mata pero se me hace que yo le pego uno en el pecho wow me mataste alberto ok